Se presenta esta noche cantando La Cigarra, Magali Montier. Ya no me cantes cigarra, que acabe tu sondonete, que tu canto aquí en el alma, como un dolor se me mete, sabiendo que cuando cantas, preguntando va su muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes por qué distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro dolor más negro que el dolor de mis pesares. ¡Me encanta la madre que la parió! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, la! Y quiero morir cantando como muere la cigarra! ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, la! ¡BESTIA! 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 ¡UNO NO SE CANSA DE ESCUCHAR LA VOZ DE MAGALI MONTIEL! ¡WUH! NATALIA, IMPRESIONANTE, FELICITACIONES. NO, NO, MAGALY, DE VERDAD QUE CADA PRESENTACIÓN TUYA SON COSAS INOLVIDABLES QUE YO A LO LARGO DE MI CARRERA VOY A RECORDAR SIEMPRE. EL PODER TENER A UNA NIÑA ENFRENTE DE MÍ QUE TIENE UNA VOZ COMO LA TUYA Y PODER ESCUCHARTE CANTAR ASÍ. GRACIAS. DE ESTO SE TRATA LA VOZ KIDS, DE ESCUCHAR A CHICOS Y CHICAS COMO MAGALY Y DE LLEVARNOS A ESTAS EMOCIONES PORQUE SON LÁGRIMAS DE FELICIDAD. MI VIDA, ESTAMOS MUY CERQUITA A CONOCER LOS RESULTADOS DE LAS PERSONAS EN CASA. ¿QUÉ SIENTES TÚ AL HABER LLEGADO HASTA AQUÍ? PUES, ME SIENTO MUY FELIZ, MUY ALEGRE, PORQUE YA SÉ QUE YA TENGO MUCHAS PERSONAS QUE ME APOYAN. PERO TAMBIÉN LE QUIERO DECIR MUCHAS GRACIAS A MI FAMILIA, A MI COACH, A LOS TREZ, Y PUES, TAMBIÉN A TODOS MIS COMPAÑEROS QUE HAN ESTADO AQUÍ EN LA VOZ KIDS. MUCHAS GRACIAS. SIN DUDA ALGUNA, MAGALY, ERES YA UNA GANADORA. TE HAS GANADO EL CORAZÓN Y EL CARIÑO DE TODOS PRESENTE Y DE TODOS EN CASA. EL APLAUSO PARA MAGALY MONTIEL.